Música 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 Dijeron que ya lo van a llamar, cariño del alma mía. Tú no te puedes azar, ya decías que me amaba. Era cuestión de esperar. Dijeron que ya lo van a llamar, cariño del alma mía. Tú no puedes hacer eso, que piensa mi familia. No puedes abandonarme después si te eliminas. No me digas que no me quieres. Como antes si me querías. No sabía que estaba en nada y su muerte muy cerquita. 3 3 1 1 2 2 2 2 3 1 2 3 4 3 3 6 4 3 ¡Qué bárbaro, mis violeros!